Muy buen día, Chihuahua. Pues felicitar a los raquetbolistas chihuahuenses por medalla de bronce en Panamericanos. Son más de 20 deportistas chihuahuenses que participan en esta edición 2023 de los Juegos Panamericanos. Y pues una felicitación a Rodrigo Montoya y a Javier Mar, raquetbolistas chihuahuenses, quienes durante las competencias de este fin de semana en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, obtuvieron una medalla de bronce en modalidad de dobles. Durante los últimos años, Rodrigo y Javier han puesto el nombre de Chihuahua muy en alto, siendo ganadores de la medalla de oro de esta disciplina en los Panamericanos del 2019. Por lo que aparecer en el pódium de ganadores es algo constante para ellos. Sin duda, su desempeño deportivo ha sido maravilloso y de verdad que nos emociona ver cada uno de sus triunfos, historias como las de Rodrigo y Javier, nos demuestran el por qué es tan importante apoyar a las y los deportistas de nuestro estado a implementar más infraestructura en la práctica del deporte y que con esto podamos generar no sólo campeonas y campeones en las diferentes ramas, sino también proyectos de vida. Esta parte es muy importante en relación a la práctica deportiva. Busquemos que más y más chihuahuenses destaquen en los deportes.